Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Algarra, buenas noches. Bueno, con este panorama que tenemos, ¿tú qué crees? Estamos abocados a una recesión inminente, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho ayer el Banco de España, que estamos a las puertas de una posible recesión, porque claro, con esta inflación, que como muy bien has recordado, dijo ayer el Banco de España, que va a estar hasta el verano en el entorno del 10% y va a cerrar el año en torno al 7,5%, crecimientos bajos, un gobierno absolutamente desbordado, como pollo sin cabeza, pues es muy probable que las cosas no vayan bien. El crecimiento que se espera es bajo, todavía no vamos a recuperar los niveles prepandemia, quizá hasta finales del 23 o principios del 24, que vamos a ver que para el 24 pronostica un crecimiento del 2,5%, o sea que tampoco es para tirar cohetes después de lo que hemos pasado. Entonces, bueno, el panorama, la verdad, es que es preocupante y lo más preocupante es que es un gobierno que absolutamente no sabe gestionar, no está dispuesto a recortar el gasto, no está dispuesto, por tanto, a recortar el déficit ni la deuda, a seguir endeudándonos y todo lo posible, estirando todo lo que el Banco Central Europeo nos pueda dar y, por supuesto, gastando el dinero de Europa en algunas cosas que sabemos y otras que ni sabemos, con lo cual, pues bueno, es que no está haciendo nada positivo para que esta situación cambie. Acabamos de escuchar a la ministra Calviño, ahora le echa la culpa a la guerra. Yo recuerdo que en los primeros días de la invasión dijo que España, vamos, que a España no, esto como Simón, ¿te acuerdas, no?, un caso o dos, pues que a España esto, vamos, que nos iba a rozar, pero que no nos preocupáramos. Bueno, pues fíjate, la media del IPC de la OCDE, de la OCDE, que son ciento y pico países, es el 7,7 y nosotros estamos en los dos dígitos, prácticamente 9,810, vamos a ver la revisión. Entonces, pero esta gente, ¿de dónde? O sea, de verdad, estos eran los listos, Calviño y Escrivá. Entonces, yo veo un panorama muy negativo, muy negativo. Y ya los mercados, además, se están descontando varias subidas de tipos de interés, ya se están encareciendo los préstamos para las empresas, están súper endeudadas, no pueden ni pagar los ICO y quieren que se endeuden más. Entonces, bueno, y este paquete de lo del decreto ese, que es, vamos, tarde, mal, en las formas, en el fondo, veo que no es ninguna respuesta a la situación dramática que tenemos. Pero, a pesar de todo, el Gobierno parece instalado en la autocomplacencia, porque por mucho que nos estén reconviniendo desde diversos organismos, no sé, corrígeme si me equivoco, pero el Gobierno está manteniendo sus mismas perspectivas de crecimiento, ¿no? Sí, sí, y ha dicho Calviño que a lo mejor ya sí eso a finales de abril que a lo mejor se lo piensa, pero es igual. O sea, yo creo, vamos a ver, pueden decir misa cantada, aquí la gente tiene sus facturas, va a la gasolinera, no puede llegar a fin de mes, las empresas no dan de silla con los precios, con la falta de suministros, con la factura energética. O sea, yo creo que, bueno, van, pues eso, como pollo sin cabeza, a ver si alguien se lo traga, pero yo creo que lo tienen muy difícil y lo hemos visto además como en la calle numerosos sectores ya hartos han tenido que salir y ahora están un poco, ahí pues estamos un poco a la expectativa, pero vamos, por ejemplo, los 450 millones de los transportistas tienen que consultar, o sea, tiene que dar el visto bueno a Europa, con lo cual no se están todavía negociando. Los 20 céntimos, pues ya hemos visto que las gasolineras, la mitad prácticamente no pueden asumirlo, o sea, mil y pico millones eran del plan de informática, vamos, de contra los ciberataques, que es la tercera vez que lo enseñan, el mismo plan. 10.000 millones eran préstamos, o sea, al final, ¿qué queda? Pero si han sido ustedes incapaces de repartir las ayudas de la pandemia, ni siquiera el ingreso mínimo vital, que les quedan todavía mil millones del año pasado, que han sido incapaces de dárselo a la gente que realmente lo necesita, o sea, son muy inútiles, muy malos gestores, y el problema que tenemos es que tenemos este gobierno y a ver hasta cuándo tenemos que aguantarlo e ir tirando como podamos y esperar que, no sé, que Europa en algún momento diga, oye, pero esto, no sé, tendréis que hacer algo con las reglas fiscales, tendréis que descontar, empezar a pensar en reducir gasto, porque hoy han salido unas cifras espeluznantes de lo que va a suponer que el IPC afecte a las pensiones del año que viene, pero que estamos hablando de más de 11.000 millones, solamente, claro, si acaba en el 7,5, Pues fíjate, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Eso no hay cuenta que lo soporte, así que yo creo que para el otoño Europa le dirá, oye, esto de lo de vete que aumentándole a los pensionistas que se olviden de lo que les habías contado, entonces, ¿eso lo hará Sánchez? ¿Tendrá la gallardía, la valentía, la resiliencia y todas esas cosas que dice que tal? Pues yo no lo creo, así que yo veo un otoño horrible para las empresas y para las familias, pero esperanzador porque no creo que llegue. Pero Sánchez lo tiene fácil, le dice a los pensionistas que todo es culpa de Putin y listo, y ya está, porque es lo que están haciendo ahora y la verdad, la guerra de Ucrania está afectando a otros países europeos exactamente igual que a nosotros y sin embargo nuestros datos son muchísimo peores, con lo cual alguna responsabilidad tendrá el gobierno. Pues eso, y hay que decir que es que la gente, ya tú les puedes hacer propaganda, les puedes vender humo, pero cuando de lo que estamos hablando es de que es tu dinero, o sea, cuando tú enseñas tu factura y dices, mira, cuéntaselo a mi perro, porque yo tengo aquí mi factura y tú me has dicho que ibas a bajar la luz que está subiendo desde abril, nada, cuando llega la guerra de Putin y la factura sigue siendo igual de gorda. ¿Por qué? Porque que si Europa, que si no sé qué, déjate de historias. O sea, no, o sea, que sí, pueden seguir con su discurso intentando vendernos la burra, pero yo creo que la gente está tomando muy buena nota y además de todo tipo de gente, todo tipo de sectores, ya ves las eléctricas le han dado a la espalda, las petroleras, no sé qué, el IBEX ya no se quiere hacer la foto con Sánchez excepto dos o tres, o sea, no, ellos seguirán con su propaganda, pero ya no cuela, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? Creo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa porque la verdad es que el panorama no está en nada halagüeño. Carmen Tomás, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo, gracias, hasta luego. Don Pablo, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre, yo lo que estoy... ¡Gracias!